Adiós con el corazón Adiós con el alma no puedo al despedirme de ti Al despedirme de ti ¿Vas a volver a España otra vez? Sí, claro ¡Claro! Sí, sí, lo hemos visto aquí ¡Viva España! ¡Viva España! Adiós con el corazón Que con el alma no puedo al despedirme de ti Would you like to come back to Spain again? Yes, yes I will come in any case Definitely, yes Adiós con el corazón Que con el alma no puedo al despedirme de ti Al despedirme me muero Adiós con el alma no puedo al despedirme de ti